Dejó a su pequeña hija sola durante 10 días para irse de vacaciones a Puerto Rico. El trágico caso de la muerte de Yelín Candelario ha resonado en toda la comunidad, dejando a muchos en shock e incredulidad. La pérdida sin sentido de una niña inocente ha provocado debates sobre la importancia del bienestar infantil y la necesidad de una mayor conciencia y apoyo para los padres en dificultades. Organizaciones y miembros de la comunidad se han unido para ofrecer asistencia y recursos para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro. Es un caso desgarrador que ha conmocionado a la comunidad. Una madre de Ohio, Christel Candelario, de 32 años, se declaró culpable de asesinato con agravantes y de poner en peligro a niños por la muerte de su hija de 16 meses, Yelín Candelario. El trágico incidente ocurrió en junio de 2023, cuando Christel dejó a su pequeña sola en casa durante la asombrosa cantidad de 10 días mientras se iba de vacaciones a Puerto Rico. Este video profundiza en los detalles del caso, examinando los acontecimientos que condujeron a la tragedia, la investigación posterior y las implicaciones legales que ahora enfrenta Christel. El 6 de junio de 2023, Christel Candelario tomó la fatídica decisión de dejar sola a su hija de 16 meses, Yelín Candelario, en su casa. Se embarcó en unas vacaciones que durarían 10 días, dejando a su pequeña hija desatendida y vulnerable. No fue hasta el 16 de junio de 2023 que Christel finalmente regresó a casa y descubrió que su hija no respondía. Presa del pánico, llamó inmediatamente al 911. Personal de emergencia llegó al lugar y declararon muerta a Yelín Candelario. El desgarrador descubrimiento reveló un ambiente sombrío y negligente. Yelín fue encontrada en su corral, acostada sobre un foro sucio, rodeada de mantas sucias. Las condiciones insalubres y la falta de atención eran claros indicadores del abandono ocurrido durante la ausencia de Christel. Tras el descubrimiento de la trágica muerte de Yelín, la policía de Kliwand inició una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el caso. La investigación reveló que Christel Candelario había dejado a Yelín sola y desatendida durante todas sus vacaciones. Se determinó que Yelín había sido privada de necesidades básicas como comida, agua y atención adecuada, lo que provocó su muerte prematura. Yelín Candelario left the state of Ohio on 6-4-2023. She leaves because there is a receipt that's found in her car that she is in Taylor, Michigan. With regards to Ms. Candelaria, she returns to Cuyahoga County on 6-6 at 7-41 a.m. So, at this particular point, we have reason to believe that this child was left alone for two days. Additional cameras show her again at 11-51 on 6-6, and on 5-24 of 6-6, she is taking a suitcase and now leaving Cuyahoga County. We have a map and a flock camera, which shows her on, I believe it's Lafayette and Charter, northbound, at 6-6 at 20.05, which is 8.05 p.m., and that's a flock camera. Through the search warrant, we were able to retrieve her spirit airline tickets that showed her departure and her return from Puerto Rico. She was gone from 6-8 to 6-11. And it's interesting, Your Honor, because in the defense memorandum, it says that her abrupt stopping of medications played a significant role in her ability to function as a parent and make sound decisions. So, when we look at, these are items from her phone, her actions indicate to us that she is in Puerto Rico having a good time with friends and that there is not a care in the world about the 16-month-old that was left alone in the pack-and-play. El fiscal del condado, Michael O'Malley, expresó su consternación por la situación y la calificó de caso inimaginable. Destacó la responsabilidad de la fiscalía de buscar justicia en nombre de Jaylene, cuya vida se vio truncada debido a las decisiones egoístas tomadas por su madre. Durante el juicio, la fiscal, Ana Faraglia, reprodujo un video de seguridad de la madre cargando su maleta a un automóvil el 6 de junio y regresando a casa el 16 de junio. Minutos después de su regreso, Candelario, como lo mencioné anteriormente, llamó al 911. Por favor, necesito ayuda. Se lamentó en una llamada al 911 reproducida durante la sentencia. Por favor, por favor, ayúdame. Mi hija se está muriendo. Así que ahora tenemos la carro de Ms. Candelario, que se ha vuelto de Puerto Rico, de vuelta a Michigan, donde estaba con un alumno, y luego viajó para ir ver otro alumno. Viajó a Imolay, Michigan, para estar con otro alumno. So, that's from 6-12 to 6-15. Her car is found on all these flat cameras. Not once is she returning to Cuyahoga County. Now we turn our attention to June 16th at 7.36 a.m. She is back in Cuyahoga County. Her car reappears in front of her house. She goes in and she finds her daughter dead. She takes the time to redress her. And then she calls 911. Please, please, please. I need Schicke. Please, please. Cristel Candelario había vestido a Jailene con un traje limpio antes de que llegaran los servicios de emergencia. Pero el cambio de ropa no ocultó los horrores por los que había pasado la niña y la sollozante historia de Candelario empezó a desmoronarse. Ana Faraglia, la fiscal del caso, dijo que Jailene fue encontrada acostada sobre un colchón cubierta de heces. Los animales cuidan mejor a sus crías, afirmó. La autopsia fue realizada por la patóloga Moni. Temblorosa de la voz y desconcertada, informó sobre todos los detalles de la muerte de Jailene y lo que tuvo que pasar antes de morir. La patóloga calificó la muerte de Jailene como uno de los casos más trágicos y desafortunados que había tenido en su carrera hasta ahora. Dijo que la pequeña podría haber sufrido posiblemente durante una semana. A continuación, vamos a escuchar lo que la patóloga declaró. Te pongo una advertencia, ya que la investigación de la autopsia es sensible. Lamentablemente, este es uno de los casos más trágicos y desafortunados que he tenido en mi carrera hasta ahora. A este punto, ella pesó 13 lbs. En la revisión de los médicos, esto indicó aproximadamente una caída de 7 lbs. La la patóloga calificó la fuerza de 10 lbs. Y con esta cazada, el cuerpo que era común de alimentos, las manos, la dedos, y los. El mismo material se encontró en la boca de 10 lbs y en las capas. También también se encontró en la boca, que era muy raro y flaconía, y en la cavidad de la boca. ¡Lánea con la cantidad de amargas de 10 lbs. Decreased en la altura de abdomen. A esta cazada a la transparencia de la piel, intentó依ar sobre todo, a la naturaleza del cuerpo. her kidneys had failed and she was in a state of ketoacidosis which leads to coma and eventually death dehydration is specifically starvation is a lengthy and continuous deprivation of food as to cause suffering or death pediatric neglect is the failure of a caregiver to meet adequately a child's basic needs including physical safety protection food clothing shelter and from extreme thirst and hunger it also stems from an inherent terror of isolation or the lack of someone present to provide that my knowledge on the depth of this suffering may not be as extensive as a medical or a mental health professional but as a physician with psychiatric and pediatric training i feel comfortable stating that the deprivation of food coupled with physical isolation and caregiver abandonment would be terrifying it is said that we are the voice of the dead and given the responsibility to speak for those who can't so this morning i'm honored to maintain that mission thank you la mujer admitió que yaylin se quedó sola dentro de la casa del 6 al 16 de junio de 2023 lapso en el que supuestamente ella estuvo de vacaciones en puerto rico de acuerdo con las investigaciones a los pocos días del viaje christelle candelario publicó una foto en redes sociales en las que aparecía sonriente descalza y en bañador en una playa la descripción de la foto decía el tiempo que se disfruta es el tiempo vivido la fiscalía mostró pruebas de que no era la primera vez que la mujer dejaba sola a la niña en una grabación de cámaras de vigilancia de la zona se ve a candelario salir de la casa y regresar dos días después según los documentos judiciales la mujer volvió a casa 10 días más tarde de sus vacaciones a su regreso encontró a yaylin en el mismo lugar donde la había dejado un pequeño corral para bebés este lunes la fiscal ana faraglia mostró fotos de christelle sonriendo y de fiesta con amigos en puerto rico la fiscalía también reprodujo una grabación de una cámara de vigilancia donde se escucha yaylin llorando y gritando más de dos días después de haber sido dejada sola en la casa esta cámara estaba en la casa del vecino de al lado donde vivía christelle por lo que indica que posiblemente los vecinos la escucharon llorar durante los primeros días en que yaylin fue abandonada while she is in puerto rico. The detectives were able to locate on the door on the ring doorbell that on 6-92023 a around 104 a.m in the morning that you hear this child cry Gracias. 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 La Fiscalía dijo que de acuerdo con las fotos recuperadas del teléfono de Candelario, se le aprecia feliz, conviviendo con amigos y sin un rastro de preocupación por su hija que estaba sola en casa. Durante la audiencia, la madre mostró arrepentimiento y dijo que todos los días reza para recibir el perdón. Tengo tanto dolor por la muerte de mi bebé Jailene, señalo. Me duele tanto todo lo que sucedió. No he intentado justificar mis actos, pero nadie sabe lo que yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Por otro lado, Henry García, el padre de la pequeña Jailene, conoció a su madre a través de Facebook, pero mantuvieron su relación a distancia porque él vive en Ecuador, mientras que Christel vivía en Ohio. Él dijo en una entrevista a los medios que Christel viajó a Ecuador y ahí se conocieron en persona, y posteriormente realizaron un viaje a República Dominicana donde pasaron más tiempo juntos. Sin embargo, Christel regresó a Estados Unidos y desde ahí le notificó el embarazo de Jailene. Henry nunca conoció a su hija en persona, pero se mantenía en contacto a través de videollamadas. El padre de Jailene se enteró de la muerte de su hija por medio de las noticias, pues ni Christel ni su familia le dieron a conocer lo sucedido. Escuchemos parte de lo que narró en la entrevista. Era mi sangre, era la sangre de ella, y hacerle eso a una niña de un año y seis meses. Es mi hija y fue, se fue desastroso, créanme que hasta el día de hoy creo que no he probado un pan porque no me pasa nada. Lo único que me ha pasado es llorar y llorar y llorar y llorar a acordarme de ella, ver sus fotos, ver sus videos bailando tan alegre que era. Yo tengo entendido que no ha ido nadie a ver el cuerpo de mi hija, de Jailene. Yo lo único que le pido a las autoridades de Estados Unidos es que si me pueden ayudar con una visa humanitaria para poder ir a ver el cuerpo de la bebé. Es lo único que yo le puedo pedir a las autoridades de Estados Unidos. Una visa humanitaria solo para poder ir a recuperar el cuerpo de la bebé. Los padres de Candelario pidieron clemencia al juez. En una declaración preparada, su madre, Ketty Torres, dijo que su hija había luchado contra problemas de salud, incluidas enfermedades mentales y desmayos, lo mismo que había comentado su abogado, tratando de defenderla. Cuando su hija dejó de tomar medicamentos, su depresión y ansiedad empeoraron y contribuyó a la incapacidad para tomar decisiones acertadas. ¿Me pido interrupción? Sí, sí. ¿Estás bien? Buenas tardes. Voy a preguntar si... ¿Vas a ir primero? ¿Qué vas a ir primero? Yo solo voy a hablar. Yo solo voy a hablar. She just got to the top. Oh, ok. Ok, got it. No, 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 no. ¿Quién me dice su nombre? ¿Quién me dice su nombre? ¿Quién me dice su nombre? Ketty Torres. Mi nombre? T-T-T-T-R-R-R-E-S. Okay, and present with her is her husband and his name? Clever Candelario. Clever Candelario. Clever Candelario. This gentleman has a hearing problem. Okay, it's fine. Okay, Clever con C. Con K. K-L-E-V-R. K-L-E-V-E-R. Y el apellido? Candelario con C. Candelario. Same as that. Candelario. You good? Yeah, all right. Good. Okay. Bien, senora. Un traje por favor. Excelentisimos jueces de la corte. Honorable judge of the court. Con el corazón partido en mil pedazos. With my heart ripped apart in a thousand pieces. Pero desde el amor y sostenida por Dios. Speaking from love and maintained by God. Estoy aquí para decirle al mundo. I am here to tell the world. Que mi hija salió de un hogar. That my daughter came from a home. Donde se creó una relación de humanismo. Where there was relations of humanism. Valores. Values. Creencias. Beliefs. Afectos. Emotions. Calidez. Warmth. Donde lo más importante era la familia. Where the most important thing was the family. Crystal creció y se formó. Crystal grew up and was educated. En un ambiente sano junto a sus padres. In a healthy environment together with her parents. Protegida y amada. Protected and loved. Realizó sus estudios en nuestro país natal Ecuador. She studied and was educated in our native country of Ecuador. Escogiendo la misma profesión de su abuelo y sus padres. And she chose the same profession as her fathers and her grandfather. La docencia. Teaching. Sus años de edad adulta fueron marcados. Por problemas de salud física y sentimentales. Us. amoral. Emotional. Que no siempre terminaron de la mejor manera. That didn't Always end up in the best way. Su salud emocional se vio afectada en más de unaサíon. ocasión her emotional health was affected on more than one occasion pero entre trabajo responsabilidades y el día a día but between her work her other responsibilities and her day-to-day life en un ir y venir no logró priorizar la importancia de un tratamiento continuo por lo que la depresión y la ansiedad y el trastorno de neurosis de conversión fueron ganando terreno en su vida razón por la que siempre sufría desmayos y pérdida del conocimiento con esto no quiero victimizar ni justificar a nadie solo mirar el yo interior de quien hoy está aquí sentada y siendo juzgada señores las enfermedades de salud mental no se reflejan en el rostro um ladies and gentlemen um the um the um sickness a mental health uh illness is not reflected ni en una face in someone's face ni en una foto and also not in a picture in a photo nacen y se quedan en el alma Solo un tratamiento a tiempo y eficaz con ayuda de terapistas y médicos ayudan a mejorarlo. Cristel Candelario pasará el resto de su vida encarcelada y sin posibilidad de libertad condicional, condenada por haberse ido de vacaciones dejando sin supervisión a su hija de un año y cuatro meses. Gracias por ver el video. No estoy tratando de justificar mis actos. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. Pero nadie sabía cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando, y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Jaline. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Jaline. Soy una persona creyente de Dios. Y reconozco hoy que todos y todas, en muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Dios y mi hija me han perdonado. Dios y mi hija me han perdonado. Quisiera pedir perdón también a mi hija Amaya. I would also like to ask Amaya, my daughter Amaya, for forgiveness. Y a mis padres. And I'd like to ask my parents for forgiveness. ¿No se imaginan cuándo yo era unida a mi hija, Jaline y Amaya? One can't imagine how close I was to my daughters, Jaline and Amaya. ¿Y cuánto nos amábamos todas? And how much we all loved one another. Extraño mucho a mis hijas. I miss my daughters very much. Hoy, nada puede volverme a Amaya. Alla y allí, perdón. Now, I know that nothing, nothing can bring Jaline back. Y no pasa un día que no deje de pensar en ella. And not a day goes by when I do not think of her. Le pido a Dios que algún día pueda volverla a ver. I pray to God that one day I will see her again. Y poder retornar junto con Amaya, que es nuestra única esperanza el día de hoy. And I pray also that one day I can be reunited with Amaya, who is our only hope right now. Thank you, Susan. Your honor. Thank you, Your Honor. Brenda Sheehan, juez de la corte, le dijo a Christelle que había cometido la traición máxima al dejar a su hija sola y sin comida. Así como no permitió que Jaline saliera de su confinamiento, usted también debe permanecer el resto de su vida en una celda privada de su libertad. Declaró el juez Brendan. La única diferencia, ¿será que al menos en la prisión le darán la comida y los líquidos que usted le negó a ella? You committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected. To suffer, what I heard was the most gruesome death imaginable. With no food, no water, no protection, you decided you needed a vacation. And what followed was absolute depravity. El desgarrador caso de Christelle Candelario y la muerte de su hijita de 16 meses, Kayleen, sirve como un crudo recordatorio de las consecuencias de la negligencia y el deber que tienen los padres de proteger y cuidar a sus hijos. La comunidad y todas las personas que conocemos este caso lamentamos la pérdida de una vida inocente y se esfuerza por evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. A medida que continúan los procedimientos legales, la búsqueda de justicia para Jaline sigue siendo una prioridad, garantizando que se honre su memoria y que su historia sirva para el cambio en el bienestar infantil. La pérdida de Jaline es una tragedia muy dolorosa y siempre se quedará en lo más profundo de mi corazón. Que descanse en paz la pequeña Jaline Candelario. Si llegaste hasta el final del caso, muchas gracias por ello. Recuerda apoyar este caso dejando tu like y un buen comentario y compartiendo para apoyar el caso y así honrar la memoria de la pequeña Jaline. Espero que estés teniendo un buen día donde quiera que te encuentres. Yo soy Claudia y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.